La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Marcelo. Muy bien, lo que habías pedido, lo que habías solicitado antes de la última salida al aire. Estamos con el comisario inspector Diego Martínez, que ya te está escuchando directamente para que le dé a hablar contigo. Muy bien. ¿Cómo le va comisario? Buen día, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo le va comisario? ¿Todo bien? Bien. ¿Bien usted? Bien, bien, bien. Bueno, hace mucho no hablaba con usted. Sí, la verdad que sí. Me tenía abandonado. No, no, para nada. Vio que siempre hablamos con el comisario Méndez. O Fioravanti. O Fioravanti. Sí, sí, sí. Con usted hace mucho que no hablaba. Bueno, antes de ir al tema por el que lo hemos convocado, quiero preguntarle si ha pasado algo en las últimas horas. Bueno, ayer tuvimos, se registró dos traslados de, dos llamados por incendios, uno de un árbol en Salora 1600 y otro en un garaje de una vivienda ubicada en el barrio hídrico. Allí concorrieron notaciones de bomberos voluntarios locales y sofocaron los respectivos focos en mí. Y en lo que respecta a materia delictiva, se registró la denuncia de hurto de una caja de herramientas. Esto se produjo en calle Borriti al 200 aproximadamente. Y bueno, hay una persona que estaba sospechada de la comisión de este hecho delictivo. Y por ese motivo, el personal de la milita de prevención está reuniendo los elementos necesarios para profundizar este dato. Y ojalá que tengamos resultados. ¿Violentaron algo para ingresar al garaje? No, no, no hubo violencia. Fue un hecho de hurto, el apoderamiento ilegítimo de una caja de herramientas en este caso. ¿Estaba visible en la caja de herramientas? O sea, abrieron una puerta. Si bien no ejercieron violencia, ingresaron al interior del lugar donde se encontraba este elemento. ¿Estaban los propietarios? No, cuando llegaron los propietarios, vieron que estaba la puerta abierta, no hubieron un forzamiento de la abertura y contrataron a esta faltante. ¿Sobre los incendios en particular hay algunas sospechas de que hayan sido intencionales, Martínez? No, todavía no hemos podido corroborar, pero nos llama la atención, así que esperamos que las pericias correspondientes arrojen un resultado. ¿Ambos llaman la atención, digo, tanto el auto como el árbol? Sí, 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 ambos llaman la atención. ¿Ha ocurrido algo más? Eso sería lo que tenemos para mencionar hoy en lo que respecta a actividades delictivas. Bueno, comisario, le hemos convocado a usted como máxima autoridad de la policía aquí en Baradero, porque imagino estará enterado, hace algunos días, el candidato a concejal por cumplir, Juan Ramos, hizo ante el Consejo Deliberante la presentación de un proyecto en el que solicita que en Baradero se declare la emergencia en seguridad ciudadana, el proyecto básicamente está basado en los argumentos que él ha dado, en el índice y el crecimiento del orden delictual, en que faltan mecanismos de prevención, en que faltan saber dónde está la utilidad de los fondos, en que la policía no cuenta con los recursos necesarios, y el espíritu del proyecto que sintetizamos en la mañana de hoy es la creación de un comité de emergencia que esté integrado por las autoridades municipales, el Consejo Deliberante, la policía, fiscalía y jueces. Pero yo le pido, si usted me aguarda un minuto, me gustaría que pueda escuchar qué es lo que decía Juan Ramos a grandes rasgos sobre este proyecto. ¿Puede ser? Sí, sí, como no. Así hablaba Juan Ramos hace un rato. Sigue por el mismo camino y cada vez la tasa de hecho delictivo aumenta, cada vez rompe más blindes que los sábados, los domingos, los viernes a la madrugada, se quema más auto la vía pública, hay más actos de vandalismo, hay más robos en la calle, hay más entrada en las casas, entonces me parece que las estrategias convencionales han fracasado y nosotros con este proyecto justamente estamos convocando por un periodo de seis meses una asamblea extraordinaria para tratar el tema de la inseguridad, convocando al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Foro de Seguridad, a los miembros de la comunidad de Varadero, a las instituciones intermedias, a que se sumen a participar, a aportar y que obviamente se convoque también al Ministro de Seguridad de la provincia para tratar de conseguir fondos y recursos que puedan dar respuesta a la necesidad de los 42.000 alvaraderenses que hoy tenemos un flagelo. Decirle a un jefe de policía que fracasan las estrategias convencionales es muy duro, ¿no? Sí, mire, por un lado yo no quiero ser crítico con esta persona, me parece que cualquier ciudadano de Varadero puede hacer críticas hacia la policía, hacia la gestión del gobierno, es aplaudible que se preocupe. Lo cierto es que yo hace un rato, lo hablaba recién acá con Marcelo, que quería ver quién era y ahí recordé quién era Juan Ramos por carteles publicitarios de campaña. Sí. No lo recuerdo de reunión del Foro de Seguridad, ni ninguna reunión vecinal, y yo hace un año y siete meses que estoy aquí a cargo de la policía de Varadero. Ajá. Para no ser crítico, lo único que me puedo referir es a los hechos concretos. Yo cuando me hice cargo de esta jefatura, allí a principios del 2016, me encontré con una flota de automotriz totalmente paupérrima. Ustedes recordarán que había un patrullero que parecía que fumigaba, mataba mojitos por toda la ciudad. Me acuerdo. Había otro patrullero que parecía extraído de la película Mad Max, que no tenía paragolpes, una rueda miraba hacia un lado, otra rueda miraba hacia otro. Había carencia de personal y medios. Bueno, gracias a la gestión de la intendente se logró obtener en el principio la escuela de policía, la academia de policía local, que ingresó a 26 efectivos, que eso permitió que posteriormente se tuviera un cuerpo de caminantes en la vía pública, que eso no existía y es totalmente fundamental para tener una interrelación con el vecino. Se incorporaron tres unidades. Primero se incorporó una camioneta, una Toyota negra, que estaba con muy pocos kilómetros, que fue conseguida luego que se incineró un móvil en tránsito. Después se consiguieron tres camionetas Toyota nuevas más, dos motocicletas Yamaha. O sea que, en lo que respecta, por un lado, a la logística, se duplicó la capacidad operativa. En lo que respecta al personal, exactamente lo mismo. Si bien es cierto que estamos con carencias de chalecos, que es una situación que afecta a toda la provincia, no somos de verdadera excepción. Todos los municipios están teniendo problemas con lo que respecta a chalecos antiguales. Desconozco si es por costo, si es por algún tipo de homologación. Eso no se lo puedo precisar. Sí estamos con esa carencia. Lo cierto es que, cuando hablamos de él recién lo escuchaba, porque yo no lo había escuchado tampoco, gracias a que me pasó el aire usted, cuando habla del incremento de hechos delictivos, no lo comparto. Ustedes pueden certificar esos datos a través de la Fiscalía, que no ha habido variación. Y si uno lo compara con distintas situaciones y hechos graves que hemos tenido, ustedes recuerdan que a fines del 2016 tuvimos varios hechos de robos agravados con personas encapuchadas que ingresaban a los residuos. Y gracias al trabajo que se hizo en forma conjunta con personal de investigaciones, se logró detectar a parte de esa baja, lo que permitió que los mismos no regresen nunca más a Varadero. Sí, esa investigación continúa. No es que nosotros abandonamos el trabajo investigativo para aprobar la autoría. Nosotros seguimos, por más que no se haga mención, nosotros seguimos trabajando, Danilo, en esos hechos delictivos con el objeto de lograr esclarecernos y darle tranquilidad también a los damnificados, más allá de que las tareas preventivas se realizan. Por otro lado, que no lo menciona este señor, la situación de prevención uno no la puede contabilizar. La recorrida de los móviles, el trabajo de identificación en la vida pública, intercetación de vehículos y demás, hacen de que muchos hechos delictivos se eviten. Ahora, ¿cómo la policía no puede contabilizar eso? No hay forma de contabilizar un hecho prevenido, a excepción de cuando se constata un hecho en fragancia. En ese caso sí, uno puede contabilizar los hechos delictivos que se pudieron evitar. Ahora, lo cierto es que conjuguen en el mismo tiempo y espacio, en el mismo tiempo y lugar, un móvil policial que está circulando, que observe al ladrón cometiendo un hecho delictivo, y que lo aprenda, es un porcentaje 1,5 o 2,5 en 100. Es muy baja la tasa de fragancia que se puede registrar tanto en Baradero como en cualquier otro lugar. Imagínense que la persona que va a cometer un hecho delictivo, si va a forzar una puerta, va a evitar los medios necesarios para evitar ser detectado, Danilo. Entonces, muchas veces la situación de fragancia se da con la colaboración de los vecinos, por el accionamiento de una alarma, que es fundamental. Volviendo al principio, no solamente nos quedamos con ese incremento de personal, sino que se le ha otorgado un nuevo espacio físico a la dirección de investigaciones de Baradero San Pedro, que tiene asiento aquí, eso de calle Lanchorena, antes estaba por calle La Prida. Eso le ha permitido desplegar aún más el trabajo operacional que realiza esa parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, como así también se le ha otorgado el espacio físico sobre calle La Prida a una división de narcotráfico que tampoco existía. Entonces, si uno empieza a contabilizar los elementos que se han incorporado a la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que es logística, personal, nuevo espacio físico para la DDI, nuevo espacio físico para... O sea, no nuevo espacio físico, sino una nueva delegación de investigación del tráfico de drogas ilícitas, hace de que se ha reforzado y ha aumentado significativamente el trabajo de la policía. Es lo que dice también en un tramo de la nota, es que aparece la mitad de los hechos policiales en el parte porque la gente no denuncia porque tiene un descreimiento. Eso sí, no lo podemos negar. Sucede y nosotros por eso es que tratamos de tener una buena relación con el vecino para que se anime a denunciar, para que se anime a llamar a... ¿Qué sucede? ¿Lo del descreimiento y lo de la no denuncia? Sucede, Danilo. Si usted en alguna oportunidad de su vida ha tenido un hecho delictivo y no tuvo las respuestas, si le vuelve a pasar, es posible que usted no quiera realizar la denuncia ante la consideración o ante su experiencia negativa. Pero de nuestra posición siempre queremos incentivar a la gente que se haga la denuncia, por un lado para tener una estadística real de lo que sucede, poder a través de esa estadística poder reclamar a las autoridades del ministerio mayor dotación de personal y medios y además para realizar las tareas de prevención necesarias. Las tareas de prevención necesarias no es que nosotros cuando se produce un hecho delictivo lo único que hacemos es reforzar a recorrido de un determinado lugar. No, la policía conforme al mapa del delictivo. Muchas veces escucho a algunas personas que opinan sobre la seguridad y dicen no porque hay que perfeccionar un mapa delictivo para solucionar o detectar un problema u otro. Eso hace años que la policía lo viene llevando a cabo, es una dirección de CEPAI que especifica las zonas en conflicto. Internamente la policía lo hace a conformar el mapa del delito, pero el mapa del delito indica la zona horaria, el lugar, la franja horaria que se produce el hecho delictivo, qué tipo de hecho delictivo, para nosotros automáticamente ante la denuncia reforzar la recorrida. Pero a partir de ahí no es que la situación se canaliza con eso como última alternativa. No, a partir de ahí comienza la policía orientada a la resolución del problema, que es buscarle una vuelta a ver por qué se produjo ese hecho delictivo, si se produjo porque hay un mercado paralelo por el elemento que se sustrajo, si hay una condición climática, si hay una condición de falta de luz, si hay una cuestión porque en cercanía vive una persona con antecedentes delictuales, que tiene esa modalidad. O sea, se empieza a analizar el hecho delictivo para tratar de buscarle una solución y para tratar de que eso no se repita. Es más, ya estamos avanzando en lo que Estados Unidos le llama Big Data, que es reunir los elementos necesarios para que la policía tenga una predicción del delito. No es que se va a adivinar, como si yo dijera en el tiempo, mañana va a llover o pasado va a haber sol. La idea es ir en ese sentido, que la policía no lo va a lograr, pero sí tener presente distintos condicionamientos que hacen a que el delito se pueda cometer. Un ejemplo, si tenemos una reunión de personas por un evento o X, sabemos que es muy probable de que se produzca algún hecho de sustracción de estereos o alguna sustracción de cubiertas. Si en la salida de Boliche puede ser que se produzcan en distintos puntos de la ciudad alguna situación de gresca en la vida pública, cómo actuar en estas circunstancias, qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer. Entonces, ahí estamos enfocados, no solamente al mapa del delito, a la policía orientada a la resolución de problemas, y ahora actualmente trabajando en la predicción del delito. El trabajo nuestro no se sintetiza en reforzar una recorrida, o como por ahí la gente puede pensar, lo único que hacen es gastar combustible. No, es un trabajo a conciencia y que busca mejorar la situación del vecino, darle la seguridad que se merece. Y por eso le digo, como hemos mejorado notablemente lo que respecta a personal y medios, obviamente nosotros queremos más, la intendente quiere mucho más, es más, hasta el foro constantemente también está bregando por aumentar la capacidad operativa. Hasta hace poco estaba con un expediente el foro y la señora intendente trabajando en lo que sería un grupo de caballería en la ciudad. Entonces, usted se puede fijar en que, bueno, todas estas cuestiones que yo le estoy narrando, le hablamos permanentemente en las reuniones del foro de seguridad. Le vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad de hablar con este señor. Igualmente nosotros somos, tanto el personal que me secunda, en este caso su comisario Méndez, como el Fioradanti, y el que les habla, siempre estamos abiertos a las críticas. Yo se lo he dicho a usted, a Nilo, a las críticas para mejorar. Qué mejor que el vecino nos haga saber nuestros errores para poder llevar una solución y mejorar con respecto a la seguridad que le brindamos al baraderense. ¿Y es cierto que gastan 800.000 pesos en combustible? Mire, nosotros variamos el consumo, puede haber meses que hay más gasto, meses que hay menos gasto, pero son alrededor de 7.000, 8.000 litros de combustible mensuales que se consumen, pero no tengo en este momento los registros. Pero eso está establecido, el Tribunal de Cuentas lo puede establecer perfectamente. Yo se lo preguntaba a él porque todos sabemos que hay un fondo de seguridad que los vecinos tributan todos los meses a través del pago de sus impuestos que va justamente destinado para que la policía tenga los elementos necesarios como por ejemplo el mantenimiento de los móviles policiales, el combustible que se utiliza, el funcionamiento de las cámaras de seguridad. Pero que hasta ahora nadie dice, bueno, miren, se gasta tanta cantidad en tantas cosas, en esto, en lo otro, en aquello, que es una información que también el vecino debe saber. Y cuando se lo preguntaba, la respuesta de Juan Ramos era fundamentalmente que se gastaba en combustible. Bueno, respecto al fondo de seguridad, obviamente que se gasta en combustible porque el Ministerio de Seguridad a las policías comunales no le suministra ningún tipo de suministro de ese ítem. O sea que todo el consumo que puede llegar a tener toda la flota automotriz de la policía de Baradeo, a eso sume la flota automotriz que tiene la patrulla rural y la flota automotriz que tiene la brigada de investigación, y todo eso tiene que ser absorbido por el municipio, conforme al contrato oportuno. Aparte de eso, no se olvide que también debe suministrar lo que es la reposición de las cubiertas, en la mantención de los móviles, ya sea mecánico, alineación, balanceo, todo tipo de servis. Estas camionetas nuevas que se incorporaron, también hubo que hacerles el servis correspondiente para lograr que la flota no se deteriore con el paso del tiempo. Entonces, todo eso conlleva a que, obviamente, produce gasto. Tenemos una camioneta en reparación, hay un mecánico asignado por el municipio que también, obviamente, debe cobrar su sueldo. Bueno, por eso le digo, todo esto está controlado, no es que algo discrecional, sino que el sistema RAFAM, que tengo entendido que es un sistema totalmente transparente, que cualquiera puede ingresar o hacer un cotejo o un control, así que me imagino que... Igualmente, no creo que sea el problema, porque no sé si está direccionado a porque se gasta o porque no hay respuesta de la policía, o si no hay gestión. Me parece que por ahí no hay una línea de direccionamiento concreta, porque me parece que si lo que buscamos es la seguridad del vecino, no tenemos que hacer tanto reparo en cuánto se gasta o no, que se puede ver, por supuesto, si hay un sistema transparente que se lo puede chequear. Pero por el otro lado, le vuelvo a repetir, desde que yo llegué a esta parte, ha habido un notable mejoramiento del servicio de prevención, y también interno, porque le vuelvo a repetir, uno con dos patrulleros y medio que recibimos en esa oportunidad, con el estado que se encontraba, la verdad, que si a una persona víctima, en esa época, si una persona era víctima de un hecho delictivo y llegaba un patrullero en esas condiciones, la verdad, que la policía... Bueno, me quedo sin palabras, no me queda para hacer una comparación, pero la verdad, era muy lamentable, Danilo, esa situación. Y inmediatamente después, estando con esa situación de carencia de móvil y demás, bueno, tuvimos una situación llamativa, que fueron esos casos que uno fue concreto y hubo detenido, caracturado como tentativa de secuestro por parte de la fiscalía, después sucedieron una serie de comentarios que algunos no tenían así, enero, es más, uno para nosotros era una falsa denuncia. Lo recuerdo. Bueno, con respecto a la análisis que yo hago anterior a las PASO, ¿está recordado, Danilo, que teníamos tres, hasta cuatro capachos incendiados? Pasada la elección no prendieron más. Me llama la atención, hay cosas que a uno le... O sea, ¿usted cree que esto es una estrategia electoral, el hecho de...? No, no, eso que lo analice el ciudadano, Por eso yo le decía al principio que compartía que cualquier vecino se preocupe por la seguridad, nosotros, por otro lado, estamos con las puertas abiertas para si tiene alguna... Cualquier, sea político, sea vecino, quiere traer una consulta o algo para mejorar, nosotros somos ávidos de esas críticas para buscar una solución. Pero, por otro lado, es importante que el vecino que está escuchando su radio sepa que desde el municipio, desde la parte de la policía, nosotros le ponemos todo el empeño en mejorar la seguridad, pero imagínense que nosotros no vinimos... Yo me vine a vivir aquí, Méndez se vino a vivir aquí a Valadero, no es que somos jefes que estamos dos horas, cuatro, ocho o dos días a la semana. No, estamos todos los días, los 365 días del año, a disposición del vecino, para lo que sea, obviamente si es víctima de hecho de evitivo, ahí estamos. Entonces, si uno analiza que desde la policía se da todo y más, y desde la parte de gestión, en este caso del municipio, uno ve que se incorpora movilidad, se incorporó personal, se incorporaron dependencias nuevas de la policía, uno advierte que el citar una emergencia no le encuentro ningún asidero. La verdad que lo disiento de ese comentario, pero le vuelvo a repetir, todos los comentarios críticos son bienvenidas, y es conveniente de que todos los vecinos nos preocupemos por la seguridad. Y en esa preocupación, aprovecho yo para pedirle al vecino que cuando vea a alguien que no conoce, que le pueda... Hola. Sí, lo escuchó. Ah, pensé que se me estaba parando. Cuando... Lo que le pedimos a vecinos es el compromiso en este sentido. No si yo veo que están cometiendo un hecho adictivo llamar. Obviamente, eso es positivo y hay que hacerlo. Pero también el compromiso de que si yo veo un auto que no está nunca en la cuadra y lo veo estacionado, también dar aviso ahí. Si veo una persona que no conozco en mi barrio, avisar de forma anónima, en tal calle está pasada, entre tal calle y tal calle, hay una persona vestida así, así, que no es del barrio, me parece sospechosa. Eso va a hacerle que una unidad móvil se desplace al lugar y haga una tarea de prevención. Si esa persona no es de aquí de Varadero y estaba por cometer un hecho adictivo, ese simple llamado hace de que esta persona desista y no comete el hecho adictivo. Mire la importancia fundamental que tiene ese simple llamado. Entonces, así como el señor Ramos se preocupa en esto, les pido a todos los vecinos de Varadero que nos preocupemos y seamos colaborativos con nuestros vecinos, porque en definitiva estamos colaborando con nuestros vecinos al alertar al personal policial de cualquier circunstancia que nos llame la atención. Eso es fundamental. Comisario, le dejo un saludo. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a usted por el contacto. Gracias, que tenga buen día. Igualmente. El jefe de la Policía Comunal de Varadero, el comisario inspector Diego Martínez, hablando con nosotros en la mañana de hoy, respondiendo a las situaciones dadas con el proyecto presentado por Juan Ramos en la mañana de hoy. ¿Marcelo? Sí, Danilo. Se enojó el comisario. Fue duro cuando arrancó, ni bien arrancó. No lo vi en ninguna reunión de seguridad, hijo. Lo mismo que te voy a decir. Lo vi en carteles publicitarios, nada más. Ah, la miércoles. Bueno, salí por las dudas rápido, ¿eh? Yo me voy antes de que se enoje conmigo. No, por supuesto. Gracias, nos encontramos en un rato. Cerramos el móvil. Y vamos a las noticias. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en...